¡Suscríbete al canal! El otro día Y bueno A ver La verdad es que este juego Os lo recomiendo porque Os explico Porque está muy Muy guapo Os explico un poco sobre que va Va sobre un soldado En el que En el que Tiene Empieza con uno Con algo muy Muy poderoso Pero después es como Que le ponen un Nuevo traje EXO Para los que Sepan lo que es el EXO En el Call of Duty Advanced Warfare Ahí sale el EXO Pues ahora he pusido Otro nuevo Que es como de Que Es como de De volar Y bueno Vamos A empezar La verdad es que este juego Ya lo he probado Y O sea Este modo de juego Ya lo he probado Y está bastante guapo Se me da bien Pero hay una parte En la que El juego se pasa Porque Es tan complicado Que No se puede La verdad es que Bueno Esto Se me da bastante bien Pero Ahí Hay una parte En la que Ya se pasaron Y La verdad es que Ahí morí Porque eso Era imposible Chaval Te vienen como Robots El robot Más tocho Un montón de Un montón de De enemigos Súper fuertes Y La verdad es que Esto Esto de Esto de hacer Vídeos Está entretenido Lo hago No haré Vídeos Tan seguidos Haré unos Vídeos Dos Cada día O así Cuando pueda Cuando llegue Cuando llegue La hora De Cuando llegue La hora De 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 Que ya Se terminen Las vacaciones Ya tendré Que Tendré Tendré Que hacer Intentar Hacer Lo Lo máximo Porque es que Si Si tengo Que ir A A la escuela Y tengo También Que grabar Vídeos No podré Hacer mucho Así que Los fines De semana Tendréis Unos Tres 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 El sábado Y el domingo Y Una bomba Toma Este es Mi Mi Segundo Vídeo Y la verdad Es que Todavía Uno El otro Me costó Mucho Porque Es mi primer Vídeo Y claro No entiendo Mucho Lo que hacer Sabes Es como Un rollo Porque Lo que tienes Que estar Pensando Lo que tienes Que decir Fijándote En el juego Es un poco Rollo Porque te quedas Así como Más difícil La verdad Es que Si pero Esto me Entretiene Porque tengo Un amigo Que si Llegamos A los Treinta Likes El viene Si llegamos A los Treinta Suscriptores Sale Un vídeo Os lo Prometo Pero será Un vídeo De sábado Domingo Este Este modo De juego Es bastante Bueno Fácil Entre comillas Porque no es Del todo Fácil Fácil Esto es Un Oh Aquí está El tocho Hostia Este es Fuerte Toma Macho Que no se muere Toma 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 Que no se muere Dios mío El hombre Invencible Bueno Ya estamos En la siguiente En la siguiente Ronda A ver Que toca Que toca Que toca Bueno Gente No se puede Grabar Mucho Y bueno Ya he muerto Así que Bueno Hasta El próximo Vídeo No se muere No se muere No se muere Que toca